Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy nos venimos a un mercado sobre ruedas a exponer, sí, infieles. Así que vamos a ver qué encontramos en los celulares de las personas que vienen con su pareja al mercado. Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año. Un año. ¿Y cómo se llaman? Me llamo Oscar. ¡Soli, Oscar! Oigan, ¿qué les parece si nos demos un poquito para acá a la sombra? Porque ya vi que están ahí. Sol y Oscar, ¿llevan un año y ese año han sido fieles? No, pues sí, claro, si no, ya no estuviéramos juntos. Sol, te ofrezco 100 pesos porque me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp. Sí, lo haría, pero no traigo celular. Sol, todos sabemos que sí traes, te ando viendo ahí. ¿Qué es esto? Es que si lo dejé cargando y por las prisas no lo traje. Pero él sí, él sí lo trae, yo sé que sí lo trae. A ver, ¿cómo? Lo dejé cargando en la... ¡Ay, sí, ay, lo tengo! ¡Está sonando! No, no. No trae celular, sin embargo, está sonando. No, es que guacha. Bien escondido. ¿Quién es? ¿Quién es Yumi? Ey, no, aguanta, aguanta. Tú ahorita lo arreglamos en la casa, déjate de cosas. Pero pues ya estamos aquí, ¿no? Sí, pues sí, ya. Te doy 300 por escocarte celular. No, no. Es que nos confiamos mucho nosotros, uno al otro, ¿verdad? Llegando a la casa. Llegando a la casa. Sí, pero al principio, ¿por qué me echas mentiras y sabes qué pedo como soy? Es que, la neta, yo pensé que iba a dejar de ser ya. Ya sabes cómo soy, ya sabes. Ya sé. Porque dijiste que no traigas teléfono. No, pero es que no traigo nada que esconder, la neta. Pues mejor en la casa, yo y tú lo arreglamos. ¿Qué quieres ver? Tú dime. ¿What's up? ¿Messenger? Tú dime, yo voy revisando lo que tú me digas. Messenger. Ok, muy bien, vamos a ver el messenger. ¿Quién es? Alexa. Ya dice, yo reconozco un gran amigo. Perfecta amiga. ¿Cómo que perfecta? Es que la neta iba conmigo en la secundaria, pero nada que ver. Es la muchacha que te dijiste otra vez, nada que ver. ¿Pero está perfecta? No, pero no, es que la neta nos llevamos bien y todo y así platicamos yo y ella. No es nada de eso, nada malo. ¿Quién es Miriam? Vecina, ¿me puede hacer un favor? ¿Qué favor? Es que la neta pues le hablo bien a mis vecinos. Tú ya la conoces, ella la conoce y nada que ver. Pues sí, pero no sé a qué te llevabas, es así. Ya sabes que el otro día sí te hice el favor, pero ahorita no ando en casa ni cómo ayudarte, papi. Vecino, lo siento, cuando se puede, se puede. No. No, ok, ¿por qué se lo quitas? Que revise otra cosa. Naila, ¿quién es? La neta pues son puras amigas de la secundaria, de que me llevaba con ellas, nada que ver. Ella sabe qué onda conmigo, nada que ver. Disculpa por el tiempo, pero creo ahora sí ya estaré listo más pronto de lo que te imaginas. ¿Lista para qué? No, es que... ¿Planes tienes y todo o qué? Es que me invitó hace mucho a salir, pero pues yo le dije que no íbamos a salir y eso. Ella te dice, gracias de mi parte no habrá más molestia, ya cuando estés listo me avisas. O sea, ¿ya está haciendo como fila o como...? No, no manches, no, ni digas eso. ¿Está en espera? No, 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 nada de eso, son puras amigas de la secundaria, nada que ver. ¿Y para cuándo me quieres? ¿Qué onda con esa mujer? Yumi te está marcando otra vez, ¿y si le contestamos? Bueno. ¿Tú con quién quieres hablar? Soy maestra de Oscar, ¿está por ahí? Sí, aquí está, pero ¿por qué tú le estarías marcando a él? Porque... No, pues cualquier cosa lo puedes platicar conmigo, ¿no? No, no, no te va a pasar a nadie, ¿qué quieres? ¿Proyectos? ¿Proyectos de qué? ¿Eso te parece que tiene una escuela? ¿Cuál pinches proyectos? ¿Reprobar? Ay, me vale a mí, morra, la neta. ¿Quién chingados eres? Ya, déjate de cosas. Ya, déjate de cosas. Esa pinche mamá que... No, morra, la neta, te me vas a la... No tienes que andar buscando a pinches maridos ajenos. Déjate de cosas. ¿Y esa mamada? ¿Puedo abrir los mensajes que tiene que ver con su maestra? ¿Por qué te habla tu maestra? La neta me dijo que tuviera relaciones con ella y que la neta me pasaba el examen. Es que te había tenido broncas en la escuela bien machín. ¿Y esa mamá? Tú ya te había sabido de las broncas que tenía... ¿Y todavía la aceptas? ¿Por qué me c***as tu número? No mames. Me iba a reprobar. ¿Y eso qué? Que repruebes. No mames, si no me habías dicho. Me importó un putero la escuela. No mames. Aguanta, ya sabes que me importa un putero la escuela. Déjate de cosas. Está hablando otra vez. Oye, ¿y si le contestas tú a ver qué? Respóndele. Ponle un altavoz, ponle un altavoz. Bueno, no, es que la neta, tengo broncas con mi esposa. Pues por eso de lo que tú me dijiste que tuvieramos relaciones. Ella pues me la está haciendo de pedo y todo eso. Y pues yo no quiero que tampoco me repruebes. No mames, son mamadas. Es que son, no, pues son mamadas, la neta, guacha. Mi mamá está bien aquí, aquí bien enojada. Y estábamos haciendo aquí un ridículo, no mames. ¿Qué no tiene? ¿Qué no le dé? ¿Qué ver? ¿Tiene que andar buscando alumnos para coj**os? No, es que no mames. Yo ya te dije cómo está ese pedo. ¿Puedo ver los mensajes que tienes con ella? No, qué rollo. Ok, entonces tú estás diciendo que no han hecho nada. No, es que la neta, la profesora me dijo acá porque me quería pasar. No, es que voy bien mal en la escuela y tú lo sabes que voy bien mal en la escuela. Otro pinche mentira te hubieras inventado. ¿Pero eso? No estoy echando ninguna mentira, es la verdad. Pues aquí sí puedes ver que le manda fotos y le manda videos, no las voy a abrir porque la neta no quiero verlas. ¿Y por qué tienes que enseñar eso? Pues ya, ¿no? ¿Qué más da? Ya salió, ya salió. Cindy, Cindy le agarreta quién es y por qué tienes las conversiones borradas también con Danira, Pati. ¿Por qué las borras? Es que son amistades mías, pero pues hablamos cosas que no debemos de hablar. ¿Cómo qué? Pues cosas que han pasado y así. No mames, papá. Irma. Ya, cálmate. ¿Tanto tiempo hasta ahorita te esperaste? Ya vivimos juntos, no chingues. Cálmate, ya. Bueno, pues eso solamente lo hemos visto. ¿Te queda? Son mamadas a la p***, la neta. Ya, cálmate, cálmate. Cálmate ya, mami. Estamos haciendo el ridículo. Aquí entre tanta gente estamos haciendo el ridículo a la p***. Cálmate ya, cuesta el rollo a la p***. Pinche nomás, ¿qué? Ya, cálmate. No mames, ¿qué? ¿Neta? ¿Hasta ahorita? Cúmate el rollo ya. Cachetada, mamá. No, cuesta el rollo. No, cuesta el rollo. Amigo, lo siento. No mames, guacha. ¿Les parece bien estar disumiendo relación? No, a ver. Tú tenías mensajes con las chicas y los borraste. Sí te estaba mandando fotos desnuda y tú no le dijiste nada. Le dijiste que se miraba bien rica y yo no le dije a ella lo que tú le estabas contestando. Qué bueno. Qué bueno. Le faltó otra cachetada. Por cabrón, infiel. Yo le quise creer que... Estuvo bien raro esa cosa de la maestra. La verdad no entendí mucho, pero me quedé como que raro ahí. Pero sí, en mensajes de WhatsApp, Yumi le mandaba videos y le mandaba fotos. Y él sí le contestaba como que te ves bien rica, algo así. Entonces no sé si sea su maestra o no, pero yo creo que sí tuvo ahí algo que ver con ella. Porque al menos él sí le daba respuesta a lo que ella le estaba mandando o a lo que le estaba diciendo. Dice que era por salvar sus calificaciones, pues no lo sé. Están grabando, ¿verdad? Ellos son novios, creo. Ellos vienen con niños. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro que sí. ¿Eh? Ah, sí, como quieras. Mucho gusto, Liz. Nefri. Ok. ¿Qué? ¿Son novios ustedes o no hermanos? No, somos novios. ¿Y qué onda? ¿Quieren jugar? Claro, sí. ¿Sí? Sí. Va, es excluyente infieles, no son retos y todo, nada. Ah, no importa. Va, ok. Amigos, ¿dónde me los ponemos? ¿Cómo se llamas? Nefri. ¿Nefri, y tú? Acá hay un arbolito. Nefri, Jesús. Va, aquí el arbolito si quieres, va. Si quieres, véngase para acá. Nefri, te ofrezco 100 pesos porque me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp. Ok, ¿claro? Va ella decidida y con todo. Sin miedo, sin miedo. ¿Súper bien? Te lo cedo para que revises. Ok, vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué harías si encontramos que Nefri es acá infiel? No, no creo que sea ella, señor. Sí, esa seguridad me gusta. ¿Quién es Carlos Collado? Es un amigo de la prepa. ¿Tú lo conoces? No. Las cosas como son, tú ahí bien loca, no manches, me asustas. ¿Por qué loca? Es que tuve un problema con mi cuñada y publiqué algo y cosas así. ¿Cuñada qué? ¿Hermana de él? No, es que se cuenta que yo tengo un hermano que tuvo problemas con su esposa y entonces su esposa como que me cae mal y cosas así. Ok, ya. Y fue por eso. ¿Armando? Armando es un muchacho de la secundaria. Sigo siendo la misma, ¿de qué hablas? Porque él no me quería hablar y yo le dije así como, no, pues sigo siendo la misma, no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, le dices, nomás conozco a uno, jaja, me emocioné sinceramente. ¿Por qué te emocionaste tanto de que te hablara? Ah, ok, porque haz de cuenta que no le tenía agregado yo en WhatsApp y le dije, no, pues nomás conozco a un Armando y ya, fue él. Ok, ¿Andrés? Andrés es un ex de hace mucho tiempo, un super ex. ¿Por qué le sigues hablando? Estás ocupada, estoy en el trabajo, ¿qué pasó? Ya está ahí otro vato. ¿Pero tú hablas con tu ex? ¿Viste qué mal puedo? Pero es nada malo, no manches ni al caso. ¿Pero para qué hablas con ese güey? Ya te había enseñado que habíamos hablado de todo. Sí, sí. No creo que sea egoísta, sí, Andrés, pero tú tienes tus problemas y yo los míos. Ok, sigue siendo egoísta. Las preguntas las hago yo. Ay, ándale la nefri. O sea que ustedes dos se utilizan como paño de lágrimas, ¿no? Así, se cuentan sus problemas y así. Sí, porque vive, de hecho, vive, pues vive muy lejos de aquí. No está aquí en Tijuana. ¿Y tú qué opinas de que siga hablando con ella? Con él, perdón. O sea, no hablan de nada, pero sí. Es algo que a mí me molesta. Son como que súper confidentes. ¡Ándale! 51 chats archivados. No me gusta tener ahí los chats. Estuvo curada la fiesta, solo que no saliste mucho. Ah, sí. Es que le organizamos una fiesta a un sobrinito que cumplió un año. Ajá, fue en mi casa. Ah, ¿tú sabes todo eso? Sí, yo sí. ¿Alfonso? Alfonso es mi ex. ¿Otro? Él es más reciente, pero con él, pues, salió mal y cosas así. O sea que tú mantienes relaciones con todos tus seis, así súper compas, ¿no? Porque, o sea, veo que no se están tirando la onda, pero veo que sí, hablar un montón. Ajá, hablamos mucho. De hecho, pues, nada que ver. Hablamos, pero no nos seguimos tirando la onda y cosas así. ¿Quién es Daniel? Daniel es mi primo. Ah, porque te mandó un corazoncito. Ah, no, 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 no. Él no es mi primo. Él es un muchacho de la prepa, pero no le contesté ni hasta. Sí, ya vimos que no le contestaste. José Luis. Muchacho de Puerto Vallarta. No me bloquees, me gusta ver tus historias. ¿Por qué lo bloqueaste? Porque él me estaba molestando junto con Joseph. Me hicieron una broma de que según que se había emborrachado y que no sé qué, pero... ¿Quién es Misra? Misra es un muchacho que conozco desde hace muchísimos años, como desde los 13. Y yo le digo que es como mi hermano. ¿Y por qué le dices p***o? Nomás de cariño. Bueno, pues, sí, se llevan medio pesadillo, ¿no? Ya decirle p***o a alguien. Ok, súper bien, pues, aparentemente no hay nada que tú digas, híjole, la Nenfri es infiel. Te ofrezco 200 pesos por revisar tu Instagram, Nenfri. ¿Claro? Sí. Va. Vamos a ver qué tipo de fotos sube Nenfri. Quisiera ser más alta. ¿Por qué quisiera ser más alta, Nenfri? Porque no me gusta ser bajita. Ok, vamos a ver los mensajitos. ¿Alfredo quién es? Alfredo. Con él siempre tuve problemas. Él, haz de cuenta que tuvo problemas con su ex y me estaba hablando que, paño de lágrimas. O sea que tú eres como que la psicóloga de todos tus amigos. ¿Alfonso? Alfonso. Otro Alfonso, bueno, es el mismo tiempo. No, es el mismo Alfonso. Es el mismo Alfonso de WhatsApp. Ok. ¿Tú sabes que hablas con él? Sí. O sea, hablas por todas las redes con él. Pues no hay muchos mensajitos aquí. Leo, ¿quién es? Leo también es un muchacho que conozco hace muchos años. Y porque te dice hola chaparra corazón, tú le dices hola corazón, o sea corazones de imagen, ¿cómo estás? Porque así nos llevamos, pero ahí también ya tiene un montón de tiempo, ni siquiera, ni siquiera hablaba con él cuando estaba hablando con ese muchacho. Brian, ya salió el Brian. Brian también es un muchacho de la prepa. Y también te manda corazones. Mira, ¿cuánto tiempo? O sea, tiene mucho tiempo. 17, 2017. 19 de febrero. ¿17 de febrero? ¿Cuánto tiempo llevan de noves ustedes? Tres meses. ¿Tres meses? Te voy a perdonar. Ok, ya tenemos Whatsapp, tenemos Instagram. ¿Qué más quieres ver? No, mensajes de texto. Mira, algo esconde. ¿Mensajes de texto? Claro que no. Si lo dijo por algo. Vamos a ver qué tienes en los mensajitos de texto en Efri. 300 por mensajes. Teléfono. Puros de un efón. Mamá de Jesús, vamos a ver qué habla con la suegra. Todo bien, todo bien. Alf, Alf va a ser Alfonso, ¿verdad? No, es Alfredo. Es el Alfredo, el paño de lágrimas. Estoy una calle atrás de tu casa. ¿Cuánto tiempo tiene? Mira. 12 de julio. ¿Y a cuánto estamos? Octubre. 2018. Haciendo cuentos, ¿eh? Pues son tres meses. O sea, que fue justo antes de andar con él. Es que yo le había contado a él que fue un día a la casa. Fue por eso mismo que tuvo problemas con su novia. Me habló. Porque te habló. Ajá, él me habló y se fue. Pues no sé, me contó que tenía muchos problemas y cosas así. Papi. Pero yo le había contado. Papi es mi papá. Ok, ¿Andrés? Andrés. Disculpa, estaba bañando a las perras. Ah, sí, yo. Pues tengo perros. Ok, muy bien. Pues aparentemente no hay nada. Nefri es una chica fiel en toda la extensión de la palabra. Tiene ahí como que relación todavía con sus exesitos. Pero aparentemente la chica se da su lugar y se lo da a Jesús. Jesús, 100 pesos por tus mensajes de WhatsApp. Va. Vamos a ver qué esconde, Jesucito. No tiene fila. Hace rato lo estabas cargando, me dijiste, lo estoy cargando para traer fila. ¿Sí? ¿Segura? A ver, ahora sí. ¿También es de WhatsApp nada más, no? Pues primero WhatsApp. Primero WhatsApp. Primero WhatsApp, ya después de ahí lo que sea. ¿Chiquita, preciosa, corazón? Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Segura? Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Quién es este número sin registrar? Mi patrón. ¿Serán muchos vasos de agua? Son un montón. Otros lugares que vamos a comer y así. Ah, sí, porque trabajamos. ¿Y por qué vas a comer tanto con tu jefe? Porque tomamos fotografía y antes de ir vamos a comer. Créanme que yo estoy súper dudosa también en eso, pero pues, si dice que es un trabajo, pues bueno, aunque traiga dinero. Ok, vamos a ver, ¿por qué tienes los números de tus amigos sin registrar? Porque no lo tenía agregado, publiqué mi número en Facebook y él me mandó un WhatsApp. ¿Quién es gordo y te manda emojis de corazones? Un amigo del bar. Carl Jr., ¿tienes una relación con las hamburguesas o qué? Sí. Es que antes trabajaba ahí. Antes trabajaba ahí. O sea que por eso te gusta a ti, ¿no? Por trabajador. Pues sí. Suerte mataor. Pensé que decía mi amor porque como está roto el teléfono. Es mi amigo César. Es que me dice suerte M y luego termina en or. Rosarito, ¿quién es? Trabajo también, tenía Rosarito. ¿Perra Giselle? Amiga Luan. ¿Y por qué es perra? Porque es mi amiga. ¿Pero por qué le pones así? ¿Qué pido? ¿Qué tienes? Una po... Relájate. Pues no. ¿Y por qué no tienes la conversación con ella? Porque se la pasaba mandándome videos del bar y así. Y la borraste todo. Y la borraste la conversación. ¿Pero por qué las borro si no hay nada malo entonces? Porque no, hay nada más tan. No, sí, la revisamos. Es que estas dos están, pero las borró. ¿Sabes cómo se les da el nombre? O sea, yo las tenía archivadas, pero ahí está la conversación. Te pones consciente. Ok, te ofrezco 200 pesos por ver tu Instagram. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, sí, revísalo, revísalo. No, 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 revísalo. No quiero. ¿Por qué no? Porque no quiero. No, sí, cómo no. Ok, vamos a ver a quién busca en Instagram. A Nefri, a Ivonne y a Luz Solano. Ivonne es una con la que también tenía una conversación vacía en WhatsApp. Vamos a ver quién es esta. Yo no conozco a ninguna amiga tuya que se llama Ivonne. También trabaja en el bar. ¿Quién es Mar Alga? Una ex. Primero necesitátele a trabajar y si volvemos a vivir juntos no te voy a hacer todo como antes. ¿Viviste con alguien? Jesús. ¿Es en serio? Me dijiste que ya no hablabas con ella. Dime mucho que hablamos. No tiene... A ver, ¿cuándo hablar? Hoy. Hoy. A ver, ¿y por dónde viviríamos? Le dice ella si para empezar tú no querías que te vieran conmigo. Y él le dice pues por la postal y la 20 de noviembre. O por donde tú quieras, no hay pedo. Ella dice yo necesito vivir por acá porque siento a trabajar. Me iría y me vendría con mi padrino. Por el florido. No, no, no. Que siga leyendo, que siga leyendo. Nefri. Jesús me dijiste que ya no le ibas a hablar. Jetsamín, le dices qué linda corazón. ¿Cuál iba a hablar con ella? ¿Cuál hace mucho, no? ¿Cuál hace mucho? Ibas a ir con ella. Melanie. ¿Quién es Melanie? Tú viste los problemas que tuvimos con esa muchacha y todavía le sigues hablando. Ya, hombre. ¿Cuál ya, hombre? Ni siquiera me vio con ella. Pues no, pero tú quieres vivir con ella o qué pedo. ¿Quién es Melanie? ¿Por qué le dices que suba fotos para ser el primero en darle me gusta? Porque me agregó en Instagram y quería seguirme. ¿Y con ella también vas a vivir? No, 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 mami. Esa son fotos. ¿Acá está arriba? Ay, sí, ¿de dónde la conoces a ella o qué? Me agregó de un grupo. Ay, no, mami. ¿Y qué grupo, pues? ¿Qué grupo? Uno que está ahí, ya, hombre. ¿Quién es Vania? Otra ex. ¿Esta ex? A ver, ella dice, ay, lo de los otros mensajes, la neta me vale mucho lo que digas. Yo sé por qué pido con eso. Él le dice, mandé a muchas a la fregada. Me enamoré de ella y el Andrés lo sabe y mira, seguimos juntos. ¿Quién es Andrés? Ah, no, no estoy hablando de ti. No, no estoy hablando de mí. Era de mi ex. Ah, de otra ex. O sea que salías conmigo, pero hablabas con ella, le tirabas el pedo a otra. Te vale... Te vale... Porque a mí si te vale... Me vale... ¿Por qué? Relájate, relájate. Pinche vergüenza y tú cagando el palo. No, no, ¿cuál vergüenza? Ah, pues es que me da vergüenza ya. Pues a mí no me da vergüenza, para que vean lo infiel que eres. Es más, le puedo decir a mi abuelo que me rente la casa de mi abue. Me regresé con Maralga. ¿Regresaste con ella? No he regresado con ella. Pero estás planeando regresar con ella. ¿Qué pido contigo? No, mami. A ver, revisa las fotos, revisa las fotos. Pues realmente... No, de su galería. Ok, va a 300 por galería. Vamos a ver qué tienes. ¿Aquí? ¿Qué cámara? ¿Esta eres tú con la que se está besando? Sí, estoy yo. Sí, ok. ¿Estas chicas quiénes son? Nuestras amigas del bar. O sea que mantienes conversaciones con otras pinches viejas también. Mamis, tú hablas con tus ex, no estás cagando el palo. Sí, pero yo no le estando tirando el pedo, ¿entiendes? Y tú quieres regresar todavía con tu pinche ex. Dime si quieres regresar para terminar todo y ya. Fotos de Facebook. A ver. Instagram. ¿Quién es esta que te mandó foto? No, se me la mandó una amiga que parecía transexual, dijo. Amiga, amiga. Tus amigas no te tienen que estar mandando fotos. ¿Qué pedo contigo? ¿Qué decían las conversaciones de Instagram? Quería regresar con ella, ¿verdad? Sí, la sé ya. Le mandó una foto en tanga. No, no, no me la mandó. Estaba en Facebook. No, ahí está. ¿Y por qué está en tu galería? No está en mi galería, le tomé screenshot. ¿Y para que le tomes screenshot si no soy yo? ¿Qué tiene? Es una foto. ¿Cómo que qué tiene, Jesús? ¿Qué pedo? Es una pinche foto y ya. Relájate. No, no, no. ¿Quieres ver algo más o...? No, no, no. A ver, sigue. A ver, me enseñé. Ok. ¿Quién es Cuchurrumín? Mi amiga de la prueba. Cómprame una p***. Yo te mantengo si quieres. ¿Qué pedo, mami? Vamos a comer al rato. Y ella le dice a qué hora. ¿Y esa mamá? ¿Cuál amiga no mames? ¿Cuál amiga? ¿Qué acabo yo con ella? Vete a la p***. Vete a la p***. Pinche feo, güey. Te dice. Diles a tus amigas que me hablen. Que me manden mínimo un hola. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Se acabó neta. No se lo quites. Que siga revisando. Mira, a mí mi celular lo revisaron bien. Ok. Aquí acabo de encontrar un mensaje muy fuerte. Dice... Arre, muchas gracias por eso. Te quiero y te ganaste un m***. Pa' luego. Así. ¡Oh! Jesús, es mierda. Es mierda. Es mierda. Este es un audio de su trasero. Es un video de su trasero, creo. La chica te mandó videos. No, no, no. Así me llevo con ellos, pura. Ay, pero si así me llevara yo. Tiene un tatuaje aquí. Si así me llevara yo. Aquí está otro video. No mames, Jesús. Ya, quítate la p***. Ok, amigo. Pues hacemos entrega de tu dinero. Gracias, sí. Gracias, sí. Y los cien. Bueno, amigos, pues como lo pudimos ver en su celular, de verdad, hablaba con muchísimas chicas. Le mandaban videos de su trasero y realmente estaba coqueteando con muchísimas y parece que él quería seguir conociendo más. Así que, pues bueno, ustedes lo vieron. Que les digo, vamos a seguir buscando premiar la fidelidad, aunque a veces sea muy difícil encontrarla en los celulares de las parejas. Amigo, ¿y tu esposa? Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se llaman, oigan? Lupita. ¿Y tú? Lupita y Jaime. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos o qué? 28 años. ¿Y qué onda? Traigo dinero. ¿Quieren que les revise el teléfono? Ahí está. ¡Ande! La seguridad ante todo. WhatsApp. 100 pesos por WhatsApp. Vamos a ver qué encontramos aquí. ¿Por qué Pepe te deposita dinero, Jaime? Ah, porque le hago servicios de transporte. Ah, ya me había asustado, ¿no? Ok. ¿Quién es Lourdes? Una señorita de una empresa, que también le hago servicios. Ok. O sea, puro trabajo aquí, ¿no? Alín. Mi hija. Grande. ¿Mena? Ah, otro señor, que también. Ah, es hombre. Sí, hombre. ¿Lupita, mami? Ah, mi esposa. ¿Sí? Y se mandan selfies bien cachondonas, eh. Ok, vente para acá, Lupita, no te escondas. Monguitas, ¿quién es? Ah, un chofer mío. Ah, no, el hijo es de un chofer mío. Ok. Esta señora, que no la tienes registrada, ¿quién es? Sale mi Pachi. Muchísimas gracias. Ah, este es un muchacho de Tijuana, que le deposité dinero. No, nomás que puso a una señora ahí. ¿Avila quién es? Mi yerno. Oficina. Vamos a ver con quién habla. Denise. ¿Quién es Denise? Ah, no, Daisy. A una señora que le hacemos servicios de transporte. O sea, que este hombre es bien trabajador, ¿verdad, Lupita? Sí, sí es trabajador. ¿Por eso te enamoró y te conquistó? Sí. ¿Qué es esto que dice divorcio? Ah, es que cuando nos peleamos estamos viendo una licenciada para divorciarnos, pero ya no, pero ya no. Estaban a punto de divorciarse. El carácter que tengo. Y decidieron darse una oportunidad. ¿Y qué pasaría que le encontrara algo al Jaime ahorita? Con los años que llevamos le di una oportunidad. Aquí me truena. Exacto, ya está. Una vez. ¿Quién es Nayeli nuevo? Ah, mi nuera. ¿Sí? Sí, es mi nuera. ¿Quién es Blanca? La esposa de él. Ándele. Es otra nuera. Es otra nuera. Ok, parece que está todo bien aquí. Yolanda Colchonera. Una que me dio una lana. Una contadora de una empresa que también le hago servicios. Es que como tengo una línea de transporte, les hago viajes. Erick, Shaggy, Juan, Adolfo, Rodolfo, Chauffer, Carros, Jorge, Números sin registrar. ¿Cómo estás? Soy tu tío Genaro. No, señor, está equivocado. La perla. ¿Qué es esto? Ah, una señora que nos da carga en... ¿Qué es esto? En Janos. Janos, Chihuahua. Janos, Chihuahua. Ángeles. ¿Quién es? Ah, trabajo también. Ok, parece que no hay nada aquí. Vamos a ver si el señor tiene chats archivados. No hay. Ok, ya revisamos WhatsApp. No hay Messenger. No hay Facebook. Vamos a revisarlos. ¿Qué quieres ver? ¿Fotos o mensajes de texto? Fotos. Fotos. Nos vamos a las fotos a ver qué esconde Jaime aquí. Puro trabajo aparentemente. Esta eres tú, ¿verdad? Sí. ¿Esta eres tú también? Sí. Ya la he aprendido muy bien a usted cuando la vea en el programa. Sí, ya la aprendió a usted. Ya sabe cuál es el proceso, ¿no? ¿Esta chichona eres tú? ¡Ah! ¡Esta chichona eres tú! Sí. Sí, la sacan. Pues qué bueno, ¿eh? Porque sí, mucha gente de repente me dice, oye, es que yo tengo la duda. Pues ya estamos aquí para desaparecer esa duda. No se preocupen. Con trabajo se mandaron WhatsApp. Mira, aquí en el hotelito, en la alberca y todo bien cachondo, ya los vi. Ahí en Mazatlán. Ok, aparentemente no hay nada aquí más que ándale. Ah, esto es tu hijo, ¿no? Con otra. Ah, ese es mi chico y esa es la nuera. Ok, muy bien, pues no hay nada aquí. Aquí está su celular. Hacemos entrega de los 200 pesos. Y ahora sí, Lupita. Llegó tu turno de demostrar tu fidelidad. Aquí están tus 200 pesotes, Jaime. Han sido dólares. Lupita. Aquí todos te riman si todos quieren dólares. Ok. Como a él le revisé el WhatsApp, vamos a ver. Leo, ¿quién es? Una comadre. Comadre, buenos días. Vamos a ver si podemos ir más temprano. ¿A dónde? A la casa. A la casa. Jaimito Nuevo, esposa Gomorras. Rodolfo, ¿quién es? Un señor que vende trailers. Él me lo pasó. Contato. Divorcio. Igual. Edgar Primo. Ah, sí, yo en Primo. Brian. Mi hijo. Este número sin registrar, ¿quién es? Dice, hola, ya estamos cargando el té. Luis ya no tiene pila. Y tú le dices, hola, vamos para allá. ¿A dónde ibas? ¿Puedo ver la foto? No sé, a ver, ¿por qué las tienes bloqueadas? Ah, son unos amigos. Ah, un amigo mío, mi compadre. Amigos de los dos. Ah, ok. Y porque no tienes conversación previa con él, pues sí son compadres. Casi hablan más conmigo. Hablan más conmigo. Entre hombres hablan más. Pasteles. ¿Gordo quién es? Un chalán. Un trabajador de mí. ¿Y por qué gordo? Está gordo. Cariño. ¿Por qué está así? Está gordo. Este señor que no tienes. Es un compadre. Oiga, no ha llegado el camión. Así ya. Ya vi que es trabajo. Es trabajo. Este número que no está registrado, ¿de quién es? Ah, es un chofer de mí. Ah, de un chofer mío. De Nona. Pero como no puedo hablarles, o sea, mejor no lo registro. Ok, entonces vamos a ver qué escondes en el Facebook. ¿Facebook o fotos? Aquí las únicas búsquedas que tiene son Jaime Rendón. Que ya no lo investiga. Estaba buscando a ver si el marido tenía Facebook. Exacto. Pero ya me... No, yo con trabajo sé hablar por teléfono. Y si buscó todas las opciones. Todas las Jaimes. Puras mujeres. Pues no, no hay nada aquí. Porque, o sea, no tiene Messenger. Tiene el Facebook. No tiene, pues no, ningún mensaje. Como ella dice, lo acaba de hacer. Gustavo, ¿quién es? Mi hermana. Hermana. Pues sí, amigos. No hay nada. Aparentemente, Lupita y Jaime son fieles. Así que vamos a hacer entrega de sus 200 y 200 pesotes. ¿Cuál sería el mensaje que les podrían dar a todas esas parejas que están por ahí, por el mundo? Después de estos 28 años que han aprendido, ¿qué consejos les pueden dar a nosotros? A ver. Más que nada que sean fieles, ¿no? ¡Que guarden bien los mensajes! Más que nada que sean fieles. ¿Y tú, Lupita? Primero confiar en la persona cuando se quiere, pero con los años se pierde la confianza, ¿no? O sea, y darle la oportunidad de que se demuestre que es fiel, ¿no? Ok, muy bien. Pues acaban de ganar una cena romántica en la choza maya. Hoy te les voy a dar los datos. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Espero que sigan siendo fieles y que ya no contacten de nuevo a ese abogado o abogada. Qué bueno que están reencontrándose porque ambos son fieles. Lo están intentando de verdad, así que vale la pena. Amigos, nosotros seguimos buscando premiar la fidelidad. Amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios de todo lo que vieron en este capítulo. Y no se olviden de seguirme en mi canal, Lizoel Rodríguez. Y por supuesto, en todas mis redes, Facebook, Instagram, como Lizoel Rodríguez Oficial. Nos vemos hasta el próximo capítulo.